Este es el talento, bro, que viene de Venezuela Simplemente Venezuela es mi tierra, la más candela Estamos claros, somos gallos, compuestas ya las espuelas Que la creo, lo que sé, me lo enseñó mi abuela En esto soy rapero, en esto soy sincero En esto busco la moneda, porque ese es mi empleo ¿Usted me permite que yo le invite a usted un cuaque? Primero el trabajo, bro ¡Señor! Venga, después limpio, después limpio Que esto para usted, después limpio Primero el trabajo, bro No tengo mucho, pero tampoco me estoy entrofando Muchas gracias, yo le bendigo, papá Y a ti que te multiplique, que bendiga, ¿tienes hijos? Claro, tengo tres Y que te lo guardes y se lo llevas a tu baby Gracias, papá Te amo, papá Dios te bendiga, miñanito Un mensaje a toda esa gente A veces cuando hay un mal día Cuando hay un día que realmente Nos va todo mal ¿Qué dices a esa gente? Con gente de Dios, mi papá Eso es lo primero, lo primordial Y a pesar de todo, que uno esté pasando cosas malas Hay que darle gracias a Diosito Por lo bueno, por lo malo, lo mucho, lo poco Por lo que nos da, lo que nos quita ¿Sí me entiendes? Eso es lo principal Me regalas un abrazo, miñanito Claro, te lo he dicho Miñanito en la buena La bendición de Dios, miñanito Pasa el liso Pide uno, pide uno, pide uno ¿Cuál era la pregunta? Nada, era pasar el momento como panas Estabas al lado del mar, todo fluyó Bendición, miñanito Saluda a su familia ¿Qué me gustan esas entrevistas? A ver, listale usted en ese momento Este es el talento, bro, que viene de Venezuela Simplemente Venezuela es mi tierra, la más candela Estamos claros, somos gallos, compuestas ya las espuelas Que la creo, lo que se me lo enseñó mi abuela En esto soy rapero, en esto soy sincero En esto busco la moneda porque ese es mi empero Hoy soy último, mañana yo seré primero Pero igual yo canto para Ecuador y para todo el gero Entero Entero estamos acá con miñanito Venga, 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 venga Usted se merece Téngale ahí, vaya a comprar su cuacero, miñanito A la buena Pero la verdad lo puedo guardar para llevarle algo de comer a mi hijo Usted sabe cómo es Entonces yo le pido Primeramente Entonces no, entonces ve Ahí está, llévese su dólar y lleve el cuacero entonces ahí ¿Le parece que está bien o está mal? Mira, papá, esto está mucho ¿Y cómo es eso? Unos meses apenas aprendiendo, unos meses Si te quedas pegado, pegado tú te quedas Que la creo, pana, estamos claros con C.P.N. improvisando Que es lo que mi bro de bailo Salsa Bahú Que sin batir te queda esa camiseta azul Que la creo, soy la granada que me detallo Te queda de azul, pero también es un gallo Porque no lo sé Es un gallo, pero él no sabe qué coloquea Sí coloquea porque él no sabe qué coloquea Allá está Ana María Ana María va a tener rescate también Pero si le metemos un poquito Mi mamá es cristiana, papá, ¿me entiendes? Mi mamá está en Colombia Y mi vieja sigue esa página, papá, ¿viste? Todos los días lo veí en la página ¿En Colombia? Claro, de verdad, papá, te lo juro Delante de los ojo de Diosito No te estoy mintiendo, papá ¿Qué le dice usted a Jader? ¿Qué le dice usted a él? Uy, qué buen su trabajo, papá He recatado mucha gente aquí en el Ecuador Claro, de verdad No es por nada porque me estás dando ni nada Si no, que yo disfruto Mira, yo trabajo para él Y todos los que trabajan para él Se dedican a hacer labores sociales constantemente Nosotros nacemos para bendecir ¿Qué entiendes? Y el que no es bendecido Nos sirve para bendecir O sea, el que no nace para servir Nos sirve para vivir ¿Qué entiendes? Vivir Yo ando enfermo Ando un poco ¿Qué te pasó? Sí, ando un poco enfermo del brazo y todo Pero nada, ahí le hago Puyendo la moral Mira, pero eso es una inyección Eso mismo que el mío Él no tiene en la pierna Estamos enfermos Pero sí tenemos de verdad la fe Que vamos para adelante Me está comiendo Yo digo algo Si yo me quedo sin trabajar ¿Cómo pago lo que? Ya, te le digo lo siguiente Camellas, anda al subcentro No importa de qué país Porque la salud es libre En todas partes del mundo Por lo menos te van a dar algo en este momento Y sigue constantemente Porque con tu carisma Y la gente te va a apoyar La gente en Ecuador es increíble ¿Me entiendes? Eso es todo Ya Ya está Bendecido, miñanito Gracias por esas palabras Peticiones Gracias, papá Gracias Sigan con esa actitud Que van a llegar lejos Gracias, papá Gracias, papá Al igual que ustedes Porque estar donde están ustedes Estar donde están ustedes Es de guerreros Pero pocos llegan al final Sigan con esa actitud Llejos Escuchen consejos Para que lleguen a viejos Aguanta Meñanito Y los que están atrás Pero más perdidos Imagínate que esta misma situación Este pasando Pero en los tiempos de Egipto Con un man aquí Tomando un refresco Y latiando ¿Qué se siente ayudar el prónimo? Que la felicidad Consiste en hacer el bien Si tú haces el bien Sientes bien Gracias, miñanito Gracias Parte de la familia Es aprender de los mejores Y continuar el camino Un legado Donde la historia continúa A base De los valores del hogar Los valores de la vida Y los que nos enseñan Nuestros amigos Nuestros compañeros Este proyecto Inició con una sola persona Y somos muchos Y somos más cada día Gracias Jay de Rescata Por confiar En quienes pueden Sumar un poquito más Y ser Un mejor ser humano cada día